Hola amores, que tal, como estáis? Bienvenidas otro día más al canal Bueno, hoy os he realizado el tutorial de este maquillaje que os parece que os gusta lo he realizado con la paleta Metal Mate de Kat Von D y bueno, pues a mi la verdad es que me ha gustado bastante el resultado es un maquillaje que podemos utilizar en cualquier ocasión así que nada, espero que os guste mucho y si queréis saber como se hace, pues lo único que tenéis que hacer es seguir mirando el vídeo que comenzamos Bueno, pues vamos a comenzar con el tutorial de hoy y lo primero que voy a hacer va a ser poner una prebase en el rostro voy a utilizar esta de Guerlain, que es una prebase iluminadora para dar un poquito de luz como siempre voy a corregir la oscuridad de la ojerita y un poquito la bolsa como siempre voy a utilizar la paleta de Criolán para camuflar la oscuridad de la ojera y disimular un poquito las bolsitas eso lo hago con el corrector salmón de la paleta y vamos ahora con las cejitas voy a utilizar la pomada de Anastasia en el tono chocolate vamos ahora con la base y voy a utilizar estas dos bases de aquí esta es la Maestro de Giorgio Armani y esta es la... ¡Uy! la Dior Skin Nude y voy a mezclarlas porque la Maestro me queda un pelín oscurita ahora y esta me queda clarita así que voy a mezclar las dos y así consigo pues el tono perfecto como veis la pongo ahí en mi paletita ¡uh! que se va y ahora voy a mezclarlo voy a batirla muy bien la batimos y ahora ya sí vamos a pasar a ponerla en el rostro y lo voy a hacer con la esponjita de Real Techniques voy ahora con los ojos y como pruebas voy a utilizar el Paint Pot Pentarly de MAC lo aplico con la yemita del dedo y lo voy a poner en todo el párpado para que se difuminen bien las sombritas que vamos a poner después de haber puesto el Paint Pot voy a poner un poquito de polvos translúcidos estos son los de Dior y nada cojo con un pincelito y pongo por todo el párpado para eso para ayudar a que las sombras ahora se deslicen y se trabajen mejor voy a trabajar hoy con la paleta Metal Mate de Kat Von D y para empezar a marcar la cuenca voy a coger esta sombrita de aquí que es un tono marrón muy muy clarito marrón con leche muy clarito se llama Suez y comenzamos marcando la cuenca voy a tomar ahora este tono de aquí que es un tono salmóncito muy bonito se llama Frangie y voy a seguir marcando la cuenca este tono nos va a aportar más calidez al párpado voy a comenzar marcando el vértice del ojo y voy a hacerlo con esta sombrita de aquí que tiene un color malva se llama Silk ahora con un pincelito para depositar sombras de lengua de gato voy a coger esta otra sombrita de la paleta que se llama Glide y es una sombra metálica súper bonita que tiene muchísima luz y la vamos a poner en el párpado móvil vamos a volver a tomar la sombra Silk para dar más intensidad en el vértice y voy a mezclarla con esta otra morada de arriba que se llama Rite Bomb y volvemos a tomar Glide y nada ponemos un poquito para que no se pierda la intensidad con la sombrita que hemos puesto ahora en el vértice y con una brochita limpia a la hora de difuminar vamos a ir suavizando cualquier marquita que haya quedado entre sombra y sombra voy a trazar ahora un delineado lo voy a hacer con esta sombrita que se llama Jet es una sombra negra y voy a hacerlo con un pincelito este es de Burlesque el Pro 14 es un pincelito chatito y se hace muy bien este tipo de delineados voy a hacer un delineado difuminado así que tiene que ir más intenso de ras de las pestañas y luego ya vamos difuminando vamos a difuminar ahora un poquito lo que es el rabillo del ojo y vamos ya con el corrector voy a utilizar Born This Way de Too Faced y con la esponjita volvemos a difuminar voy a sellar el corrector en la zona de la ojera y voy a utilizar los polvos de Dior y voy a pasar ahora a maquillar el párpado inferior voy a utilizar la sombrita coral que utilizamos para marcar la cuenca que se llama Frangie si lo pronuncio mal que seguro que lo estoy pronunciando fatal me disculpáis y nada a ras de pestañas inferiores voy a tomar ahora la sombra Silk que es la sombra violeta y lo mismo cogemos con la brochita de difuminar y vamos a ponerla a ras de pestañas inferiores voy a tomar la sombrita morada que se llama Ray Bomb y vamos a ponerla a ras de pestañas inferiores pero lo que es en el vértice prácticamente y vamos a difuminar y os dije al principio que solamente le vamos a poner en el vértice pero como veis yo la estoy llevando prácticamente hasta el lagrimal porque me gusta más el efecto así que la vamos a poner prácticamente hasta el lagrimal la mayor cantidad de producto de sombrita la vamos a poner en el vértice pero luego vamos a ir estirándola hasta el lagrimal y difuminamos todo bien voy a utilizar ahora este lápiz de ojos de Kiko en un tono color piel y lo voy a utilizar para la línea del agua inferior voy a estar utilizando ahora las pestañas de Ardell estas son el modelo de mi Wispies Black que son pues de las que más me gustan y bueno pues yo las compro así vienen en un paquetito de cuatro pares y la verdad es que así salen más económicas os voy a intentar dejar el enlace de donde yo lo compro abajo por si os interesa voy a aplicar primero un poquito de máscara de pestañas para hacer una base antes de poner las pestañas postizas esculpamos un poquito mientras se va secando el pegamento para que coja la formita del ojo una vez que hemos puesto las pestañas postizas voy a maquillar ahora las pestañas inferiores y voy a utilizar la máscara Dior Show Iconic vamos a pasar ahora con el bronceador para dar un poquito de calidez al rostro y voy a utilizar Sweet Tea de Too Faced y nada con esta brochita de aquí que es una brochita de Burlesque la Pro 99 voy a tomar de los dos el más clarito y el más oscuro como siempre sacudimos un poquito el exceso y comenzamos me encanta como aplica esta brochita el bronceador me encanta vamos a dar un poquito en la nariz voy a pasar ahora al iluminador voy a poner Whatsapp de Benefit normalmente pongo primero el colorete pero como este iluminador es un iluminador en crema voy a poner primero el iluminador porque los coloretes luego son en polvo así que voy a poner un poquito del iluminador y luego ya ponemos el colorete y nada vamos a toquecitos y ahora vamos con la yemita del dedo en el arco de cupido un poquito en la puntita de la nariz el tabique nasal un poquito y un poquito en el centro de la barbilla con la esponjita voy nada a darme unos pequeños toquecitos para que se integre mejor el iluminador que no quede ningún parchecillo y ahora ya si vamos a pasar al colorete y voy a utilizar Rocatur de Benefit y voy a aplicarlo con esta brochita que es una brochita de Morphe la E4 y ya para terminar vamos con los labios voy a utilizar el perfilador Spice de MAC que es un tono marrón muy bonito y comenzamos delineando los labios y el labial que he utilizado es el labial Peach Stock de MAC que me encanta esta combinación con el lápiz Spice queda súper bonito y ya para terminar voy a poner este gloss que también es de MAC se llama Threat Through y la verdad es que me encanta lo voy a poner justo en lo que es el centro del labio y bueno esta combinación en los labios me encanta es una de mis combinaciones de labiales nude que más me gusta y ahora voy a utilizar el Fist Plus de MAC para terminar voy a pulverizar un poquito sobre el rostro y secamos un poquito y la verdad es que esto aparte de fijar nuestro maquillaje va a hacer que todo se integre muchísimo mejor todo lo que hemos puesto de polvos de fluidos se va a integrar todo mucho más bonito en la piel y listo amores ya hemos terminado el tutorial de hoy que os parece os gusta a mi la verdad me encanta con la mejilla así muy jugosita con el iluminador whatsapp la verdad es que da una luz super bonita y bueno pues los labios nude estos ojos así en estos tonos como lilas que quedan super bonitos y nada que os parece bueno chicas que os ha parecido os ha gustado ya veis que es super sencillito no tiene mayor dificultad y la verdad es que es bastante favorecedor así que nada si os ha gustado como siempre pues darle un me gusta no olvidéis suscribiros al canal si me estás viendo y aún no estás suscrito y darle a la campanita para que youtube os avise de todos los vídeos que voy subiendo recordaos que subo vídeos dos veces en semana los miércoles y los domingos y nada más un besito muy grande para todos y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo chao